bienvenidos aventureros aunque poquito a poco ya tenemos el kit completo de Dungeons and Dragons quinta edición que nos trae Edge Entertainment teníamos hace tiempo habíamos hablado de la caja de inicio para empezar en este juego de rol quinta edición ya en castellano y poquito a poco han llegado los diversos componentes hasta que ya tengo aquí la mesa llena con todos y cada uno de ellos así que aprovecho para juntarlos todos y explicaros de qué va esto poco a poco y lo he dividido como veis en tres bloques por un lado lo más particular que llegaba esta semana que son los las cartas de conjuros luego hablamos de ellas la parte más propia del jugador y también la parte del Dungeon Master para el jugador empiezo por aquí un libro de tapadura cartoné buen buen grosor y buena edición donde nos explica como dice aquí todo lo que necesita un jugador para crear personajes y adentrarse en el mundo de Dungeons and Dragons de ID el juego de rol más famoso de todos los tiempos dicen ellos mismos vale este libro viene dividido en tres partes como veis unos apéndices bueno tiene una introducción pequeña y luego la primera parte nos habla de cómo crear nuestro personaje paso a paso con las razas clases trasfondo equipo bueno lo que necesitamos para hacer nuestro personaje a nuestro gusto una segunda parte donde habla más de la mecánica del juego las puntuaciones de característica las aventuras cómo funciona el tiempo el movimiento y uno especial del combate estos juegos son de mucho combatir y una tercera parte dedicada sobre todo para magos clérigos y demás que son los conjuros tanto el lanzamiento como los propios conjuros en sí luego tenemos unos apéndices estados dioses del multiverso planos de existencia perfiles de criaturas etcétera os enseño rápidamente el libro viene así en dos columnas en un fondo amarillo no tiene tantas ilustraciones como que habría esperar acostumbrados por ejemplo a pathfinder pero sí que las que tiene son muy chulas y además están como muy bien metidas ahí vale tiene un trabajo de maquetación grande pero sí que hay quizá mucho mucho hueco sin sin ilustración o por lo menos lo que yo me esperaba vale es mi primera mi primera sensación al ver este este libro sí que tenemos las típicas tablas vale tenemos bueno muchas zonas de texto y las tablas pues por ejemplo con para los magos o para cada una de las clases básicamente esto es lo que necesita un jugador conocer si no queréis meteros en el tema de ser máster pues esto es lo que necesita un jugador conocer para jugar a este a esta quinta edición de deide vale aquí está la tercera parte que es la el tema de la magia etcétera no hay mucho más luego al final quería enseñaros aquí que al final vienen las hojas de personaje vale bueno tenemos un índice y vienen las hojas de personaje que dice que se puede fotocopiar pero bueno fotocopiar esto puede ser romper el libro así que lo suyo sería pues descargarlas de la web y por último nos dice ahora que vale así que si habéis probado la caja de inicio y os ha gustado pero no queréis meteros en ser máster de partida pues con esto es todo lo que necesitáis casi porque también puede que os haga falta algo de esto para el duñón máster pues un libro similar mismo grosor misma edición buena cartón en la guía del duñón máster también es la clásica de ide siempre ha venido así separado vale en tres libros en tres volúmenes y aquí tenemos también tres partes vale una parte de la introducción una primera parte de crear el mundo y el multiverso una segunda parte para crear aventuras pnj para los entornos y dar un poco un poco todo hilado lo que pasa entre las aventuras y los tesoros y una tercera parte que es más meta juego para dirigir el juego y el taller esto me ha gustado lo de taller del duñón máster que son pues opciones que tenemos como crear un monstruo como crear un conjuro un objeto mágico o nuevas opciones y luego también algunos apéndices como mazmorras aleatorias listado de monstruos mapas inspiraciones etcétera y un índice alfabético lo mismo un libro con bastante texto muy bien maquetado con también ilustraciones no tantas como habría esperar pero bueno que las que tiene son muy chulas y aquí pues nos va contando toda la parte más propia para él para el duñón máster vale me voy hacia el final los apéndices es lo más casi interesante donde podemos ver aparte de lo del taller los creaciones tenemos las mazmorras aleatorias que nos explican cómo se van creando lanzando un dado vale nos damos un dado por ejemplo para ver pues el ancho del pasillo lanzamos un dado de 12 un dado de 20 según queramos hacerlo y nos dice pues cuánto mide 40 pies si no sale un 17 las salas las escaleras vale toda la mazmorra fondo después tenemos también la sección así la encuentro aquí no hay aventura vale no esperéis una aventura pre construida porque generada porque no hay aquí aparecen las opciones de los monstruos y quería enseñaros lo de los mapas porque es curioso que no se enseña algunos mapas de ejemplo vale que podemos ir construyendo pues primer piso planta baja sótano vale son simplemente de ejemplo para que veamos cómo serían los mapas en el juego para movernos con las casillas que es algo que ya viene heredado de ediciones anteriores vale aquí nos cuenta como cómo se hacen y también tenemos un índice vale para saber cómo va esto y junto con este tenemos el manual de monstruos que puede consultarlo todo el mundo en principio pero es más propio para el máster simplemente es una guía es el bestiario de toda la vida o el bichario como queráis amarle donde aparecen ordenados alfabéticamente los monstruos que tenemos algunas criaturas para un pnj nos habla al principio de una pequeña introducción nos dice incluso cómo crear algún monstruo si queremos que ganar alguno los niveles la experiencia y demás criaturas legendarias y aquí ya empezamos aquí sí que tenemos muchas ilustraciones vale porque cada cada monstruo tiene su propia ilustración muy buen acabado también y ahí tenéis pues todo el bestiario que sobre todo el máster necesitará consultar para las estadísticas y también para saber qué bichos meter por último para tener todo un poco a mano nos llegaba también esta semana la pantalla reencarnada esta pantalla que tiene cuatro balas horizontales con este dragón rojo aquí veis el resto del final del dragón los logos y tenemos cuatro balas pues que nos van explicando pues un poco todas las normas que podemos necesitar en un momento determinado saber me llamó la atención este línea con o cubo esfera y cilindro por si alguien tiene alguna duda vale aquí tenemos pues apresado asustado distintos estados derribado demás y aquí pues la clase de dificultad para rastrear el daño por nivel por un poco todo lo que lo que el máster necesita saber así que lo colocaremos haciendo de pantalla a los jugadores verán una ilustración chula y nosotros tendremos a mano todos los datos bueno pues lo último que queda aquí a la izquierda es algo que no está nada mal pensado son cartas cartas para conjuros porque cuando creamos nuestros conjuros o cuando escogemos un conjuro ya hecho es un poco complejo hay que ir anotándolo y recordarlo bueno pues tenemos está estos estos mazos grandes con conjuros ya creados tenemos para clérigo para druida para bardo para paladín y para explorador además de uno de magia arcana que sirve nos dice aquí detrás para el brujo hechicero y mago vale esto lo abrimos el otro día ya pero os lo enseño realmente lo que tienen son cartas de una calidad brutalmente buena son cartas plastificadas que vienen divididas por nivel vale nivel 1 nivel 2 y hasta nivel 9 bueno desde nivel 0 y en la parte delantera aparecen los hechizos vale nos indica para quién pues arcano brujo vale arcano es más genérico el arcano luego pues hay otras que son pues para mago etcétera y bueno tenemos unas estás en blanco hasta aquí vale y luego empezamos ya con otras que ya vienen pues cubiertas nos dice pues lo que necesitamos a ver simplemente es una especie de chuleta pero es más cómodo tener los conjuros así en en cartas para tenerlas delante y tenerlas a mano y poder tener un resumen y una manera sencilla y luego además hay uno más que no son exactamente hechizos sino que son para los personajes que no manejan magia porque esto claro obviamente es para los magos y brujos por todo lo que maneje magia vale pero tenemos uno más que son poderes marciales y razas que es para todos aquellos que como decía no tienen no tienen magia vale son para los personajes de cuerpo a cuerpo son mazos más pequeños aunque las cartas tienen el mismo tamaño y aquí veis que también tienen dosos distintos vale por ejemplo aquí el marrón este que estamos viendo es para el bárbaro pues en la parte delantera nos indica bárbaro sentido de la bestia vale son como habilidades hablar con los animales comunión con la naturaleza pues draw si tenéis un elfo oscuro alto elfo monje vale pues simplemente guerrero desarme juego de pies evasivo finta una serie de habilidades bueno pues con todo esto tenemos todo lo necesario para la quinta edición de duños and dragons dragones y mazmorras empezando con esa caja de inicio que veíamos hace un tiempo y aquí tenéis el pack casi completo de todos los componentes para lanzarlos de lleno este universo de dragones y mazmorras